La inmortalidad es real, o sea, existe. O sea, cuando tú hablas de inmortalidad, es nuestra ciencia de ficción. Biológicamente no es ficción la inmortalidad, la inmortalidad es una cosa que es real. Como en todos los procesos biológicos, una vez los conoces, los puedes manipular, ¿no? Si puedes cambiar las condiciones de envejecimiento, ¿dónde está el límite? Ya veremos. Pero ¿qué se puede modificar de envejecimiento? Clarísimo. Lo hacemos cada día en el laboratorio. Salvador Masip es catedrático de medicina molecular en la Universidad de Leicester. También te doctoraste en genética molecular, estudiando las bases moleculares del cáncer y el envejecimiento. Algo de idea tienes, ¿eh? He podido vivir una revolución. Hemos pasado a entender o a ver el envejecimiento como un proceso molecular que se puede jugar con el nombre. Esto es increíble, Salvador, porque hablamos del envejecimiento como una enfermedad. ¿Por qué tenemos que aceptar el envejecimiento como algo normal? Si ya tenemos ideas de cómo cambiarlo. No, yo quiero romper el esquema de envejecimiento. Yo quiero frenar el envejecimiento. Podemos empezar a ver cómo pasamos de poder manipular nuestro entorno a manipular nuestro cuerpo, nuestra realidad física, ¿no? Cuanto más conozcamos nuestro genoma, más cosas podemos cambiar. Podríamos ya crear una generación sin cáncer, por ejemplo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque genéticamente implicaría... Imagínate que tú estás en tu laboratorio y encuentras el secreto que nos hace vivir 200 años bien. Si descubrimos un fármaco anti envejecimiento en el laboratorio, pues primero se lo van a tomar los ricos y lucharemos para que Europa tenga este fármaco y lo tendremos nosotros primero. ¿Y tú crees, Salvador, que encontraremos o viviremos o veremos una pastilla que cure el cáncer, por ejemplo? Quizás esta pregunta es más difícil que no la pastilla contra el envejecimiento. En el sentido de hombres y mujeres, ¿la esperanza de vida es más alta en mujeres que en hombres? Hay diferencias clarísimas entre los motivos. Aún no entendemos exactamente por qué. En parte porque las mujeres están muy mal estudiadas. Venimos de una medicina que está diseñada y pensada para hombres. ¿Cuál es la característica común que tienen las personas que viven más de 100 años? Sabemos las cuantas cosas que sí que funcionan para frenar o para mejorar el envejecimiento. Por ejemplo... ¿Es posible, y vamos a empezar ya directamente, lograr la inmortalidad del ser humano? En teoría podría ser posible, y esto hay que matizarlo mucho. Hay algunos expertos que creen que sí, que como en todos los procesos biológicos, una vez los conoces, los puedes manipular. Y esto, por ejemplo, es cualquier enfermedad, como el cáncer, por ejemplo. El cáncer antes, hace 150 años, no sabías qué era. Era una cosa que pasaba y un bulto que iba creciendo. Esto se convierte, después de unas décadas, en un proceso biológico en el cual hay un crecimiento de unas células, un cambio en los genes, etc. Conoces toda la receta. Cuando sabes la receta, puedes ir a cambiarla. Puedes ir a saco esto, pongo esto, y ahí es donde puedes empezar a pensar en curar el cáncer. El envejecimiento se puede ver un poco en paralelo. El envejecimiento es algo que, yo cuando empezaba a hacer divulgación, en el 2008 o así, decía, bueno, envejecemos porque estamos vivos, es parte de la vida y no se puede evitar. Pero ahora ya no lo digo, porque ya no lo tengo tan claro, porque envejecer es un proceso tan biológico, tan fácil de describir y tan complejo a la vez, como puede ser el cáncer. Entonces, una vez aceptas estas condiciones, aceptas que estamos hablando de algo que quizá no es inevitable, que tiene unas normas biológicas, que tiene una serie de reglas, como cualquier otra enfermedad, o como cualquier otro proceso, que una vez los conoces, son tan manipulables como cualquier otro. Bueno, entonces, en teoría, si puedes cambiar las condiciones del envejecimiento, ¿dónde está el límite? Ya veremos. Pero que se puede modificar el envejecimiento, clarísimo, lo hacemos cada día en el laboratorio, en animales, veremos en humanos, esto es otro paso, pero que es posible manipular el envejecimiento, por tanto, cambiar este camino que parecía inevitable, unidireccional, y que iba siempre a un ritmo determinado, pues esto ya lo podemos hacer, ya podemos cambiar. Y por tanto, por lo menos en teoría, podríamos decir que la inmortalidad no tendría que ser imposible. Yo soy más conservador y creo que ya estamos hablando quizá de extremos, pero por lo menos a nivel teórico, es algo que se puede por lo menos discutir. Fantástico. Empezamos ya perfectos. Me gustaría que me dijeses qué haces en tu día a día y por qué lo haces. A ver, yo me hago preguntas, es mi trabajo, es hacerme preguntas. Pues yo igual, ¿eh? Ábrete un podcast y yo voy al laboratorio. Son dos caras de la misma historia. Bueno, al final es lo mismo, las ganas de saber, ¿no? Tú tienes curiosidad, tienes ganas de saber y haces preguntas a las personas que saben. Pues yo me planteo preguntas y busco las respuestas. A veces las encuentro, a veces no. A veces tengo que cambiar la pregunta y así es como avanzamos. Y lo hago porque me fascina, porque lo encuentro impresionante. Yo estudié medicina y cuando estaba ya a media carrera yo veía que lo que me interesaba más no era la parte final de la medicina, que es dar el fármaco al paciente, sino la parte inicial, que es, bueno, ¿cómo diseño este fármaco? O sea, ¿cómo entiendo la enfermedad? ¿Por qué pasa esta enfermedad? ¿Y cómo puedo curarla? Y después, quién da la pastilla ya es otra historia, ¿no? Pero me interesa más que el diagnóstico, más que el tratamiento, me interesa la parte más conceptual de por qué enfermamos, por qué algo no funciona. Y esto es la pregunta, no hacerse preguntas. ¿Por qué esto no está bien en el cuerpo? Y eso es lo que me ha elevado a hacer una medicina molecular, una medicina de laboratorio, digamos. Yo sigo viéndola como medicina, aunque no veo enfermos, pero sí que es una... Yo veo enfermedades, más bien, ¿no? E intento lo mismo, intento curarlas, igual que cualquier médico, ¿no? Y esto creo que es parte de la fascinación que siempre he sentido por la medicina, ¿no? Hago preguntas en el ámbito médico porque es lo que siempre me ha fascinado. O sea, de pequeño, las plantas, los animales, no era una cosa que... Pero, en cambio, el cuerpo humano, sí, el cuerpo humano era algo que lo encontraba fabuloso. Esto, y si no hubiera sido médico, hubiera sido físico, seguramente, porque me interesaba mucho cómo funcionan las cosas, ¿no? Que supongo que es esta... Los científicos, hasta cierto punto, nacemos quizá más que no nos hacemos, aunque hay mucho trabajo en medio, ¿no? Pero esta curiosidad innata que tienes al principio es algo esencial para la ciencia, ¿no? Y esto te obliga a buscarte trabajos, oficios que te permitan esta libertad, ¿no? De hoy voy para acá, me interesa esto, pregunto esto y voy a buscar la respuesta aquí. Y mañana me interesará aquello y iré para allá. Y todas las preguntas tan trascendentales para la humanidad como la idea de la longevidad, de vivir muchísimos más años, vivir mejor... Y de todo esto hablaremos en este podcast que tengo muchísimas preguntas y hay muchas cosas que además tú, Salvador, nos puedes contestar. Porque para que la gente se haga una idea, lo tengo aquí apuntado y os lo leo, Salvador Masip es catedrático de medicina molecular en la Universidad de Leicester y la Universidad Uberta de Cataluña. Estudiaste medicina en la Universidad de Barcelona, también te doctoraste en genética molecular, has vivido en Nueva York, trabajando en el hospital Mount Sinai de Nueva York, has estudiado las bases moleculares del cáncer y el envejecimiento, desde 2008 continúas investigando sobre los mismos temas en el laboratorio de mecanismos del cáncer y el envejecimiento que diriges en la Universidad de Leicester, donde además eres catedrático molecular y desde 2020 también en la Universidad Uberta de Cataluña, donde eres decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. O sea que algo de idea tienes. Bueno, le llevo... A ver, tu currículum a lo mejor, al menos lo dices. Le llevo, no sé, yo, eso que dicen siempre, que cuanto más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Yo llevo 20... Sí, desde el 98 quizá, unos 26 años estudiando el envejecimiento y el cáncer, porque son cosas que están muy ligadas a nivel molecular. Y he podido vivir a lo largo de estas dos décadas y medio de trabajo en este campo una revolución en nuestra comprensión del envejecimiento. Lo que te decía, que hemos pasado a entender o a ver el envejecimiento como un proceso molecular, genético, celular, que se puede jugar con él. Y esto lo he vivido. Poder ser partícipe de esta revolución, digamos, de cómo algo que parecía intocable se ha convertido en algo que podemos empezar a pensar en, entre comillas, curar. Vivirlo desde primera línea ha sido fascinante. Es que esto es increíble, Salvador, porque hablamos del envejecimiento como una enfermedad. Incluso, sí, esto es un tema muy polémico en el campo porque hay gente que lo considera un anatema en el llamar el envejecimiento a una enfermedad pues todos vamos a pasar si tenemos suerte por el envejecimiento, ¿no? Por tanto, no puedes definirlo como una enfermedad si todo es una cosa normal. Pero, por otro lado, es un proceso de fallo, de trastorno molecular, celular en el cuerpo muy parecido a una enfermedad y te da una serie de síntomas como una enfermedad. Entonces, desde el punto de vista biológico, yo lo podemos definir como una enfermedad. Si esto lo dices, lo he dicho alguna vez en un congreso de gerontología y así, no me lanzan tomates porque no tienen, pero los médicos, los gerontólogos lo consideran esto un gran pecado porque ellos, precisamente, parte de su trabajo es que la gente mayor no se sienta una persona enferma, que no se sienta que son unos apestados, digamos, que es parte del proceso que acepten el proceso de envejecer. Pero, desde el punto de vista biológico, ¿por qué tenemos que aceptar el envejecimiento como algo normal si ya tenemos ideas de cómo cambiarlo? Entonces, si lo ves como una enfermedad, lo puedes pensar en curarlo. Lo decíamos, en muchas comillas, curar el envejecimiento como una forma de decir, bueno, quizá no es algo que no se pueda, que es inevitable, que está escrito en piedra que hay que envejecer de esta manera, ¿no? Pero, claro, si tú lo consideras como algo normal, como parte de vivir, entonces, quizá no te planteas en ir a la base. Vas a decir, bueno, vas a tratar un poco los síntomas, hacer que mejoren. yo quiero romper el esquema de envejecimiento. Yo quiero frenar el envejecimiento. Pero eso no es, y entramos ya en cosas casi, no sé, divinas o religiosas, es decir, jugar a ser dioses, jugar a cambiar algo que es parte del hombre, ¿no? Sí, pero esto es la definición de medicina, es ir en contra de la biología. O sea, los seres humanos, biológicamente, evolutivamente, hemos evolucionado para vivir uno de media unos 40 años. Estamos viviendo 80 y 90. O sea, nos hemos saltado ya las normas biológicas. Hemos jugado a ser dios desde el momento en que inventamos la medicina. Esto es solo ir un poco más allá, es seguir empujando, ¿no? Más madera, Sí, buscar el límite, donde está el límite. Pero a partir del momento que inventamos la medicina, estamos yendo en contra a la naturaleza. O sea, lo normal sería que nosotros tuviéramos, empezáramos a tener hijos a los 15, 16 años, tuviéramos 10 hijos, se murieran 8, las mujeres se murieran de parto después de 6 o 7, los hombres se murieran por cualquier motivo antes, a los 70 o 40, algunos llegan a viejos y así es como ha ido la humanidad a lo largo de milenios ha ido avanzando así. A principios del siglo XX cambia todo y aquí decimos, bueno, ahora entendemos un poco más de ciencia, entendemos qué está pasando, vamos a inventar las vacunas, vamos a inventar los antibióticos, vamos a inventar todo el tema sanitario que evita la mortalidad infantil alrededor de las infecciones y nos pasaltamos la fecha de caducidad que teníamos. ¿Qué ha pasado? Pues claro, nos hemos escampado por el país como mala hierba, por todo el planeta porque estamos viviendo mucho más de lo que nos toca como especie. Ahí ya estamos, ya hemos hecho esto de jugar a ser Dios. Claro, en ese sentido, si nuestros bisabuelos viviesen en 2024, verían cosas que les estallaría la cabeza y gente que médicamente puede sobrevivir a procesos que antes eran irreversibles, cambios de sexo, cirugías, amputaciones, miles de cosas que la medicina por suerte ha ido avanzando. Sé que es un poco ciencia ficción pero tú eres un profesional y científico en base a lo que a vuestros estudios y hacia dónde va la ciencia, ¿qué podremos ver o qué podremos ver cuando seamos abuelos en un futuro próximo? Yo creo que estamos avanzando tanto, estamos en un punto tanto de inflexión científica en estos momentos que lo que veremos no podemos ni pensarlo. O sea, tendría que recorrer a mi lado de autor de ciencia ficción para poder inventar lo que veremos y seguramente estaría equivocado. Sí, sí, yo creo que estamos, los cambios que veremos en los próximos 50 años serán mayores que los últimos 50 y en los últimos 50 hemos visto de todo, hemos visto internet, hemos visto la televisión, lo que sea, todo el cambio fantástico que ha habido alrededor de la tecnología. Yo creo que ahora veremos, podemos ver, siempre se puede torcer la cosa, pero podemos empezar a ver un poco lo que decías, cómo pasamos de poder manipular nuestro entorno a manipular nuestro cuerpo, nuestra realidad física. Hasta cierto punto el género lo hemos conseguido flexibilizar, podemos hasta cierto nivel escoger nuestro género físico, independientemente del número del cromosoma con el que hemos nacido. Esto ya es un avance. A nivel de edad podemos expandir nuestra esperanza de vida casi el doble de lo que teníamos de partida biológica. A partir de aquí podemos empezar a pensar en modificaciones genéticas y ha habido tres niñas que han nacido con genes modificados a partir de un experimento en China. Esto fue una revolución en el 2016-17 que a un médico chino se le ocurrió aplicar técnicas de manipulación genética que hacemos en animales en embriones humanos. Y eso técnicamente era posible, pero claro, éticamente y legalmente cruzabas todas las líneas rojas. ¿Pero cuál era el fin de esa modificación? Esta es la pregunta. ¿Cuál era el fin? El fin era demostrar que se podía hacer básicamente porque lo que hicieron era cambiar un gen. Eran hijas de personas que tenían uno de los padres tenía síndrome de enfermedad de presidencia y era para evitar que las niñas nacieran con SIDA y sacando un gen pues los hacían más resistentes. Pero claro, en el genoma humano no hay nada que sea unidireccional de A da B. Normalmente es A se relaciona con B, con C, con D, con E. y el científico este lo que hizo es jugar un poco a ver qué pasaba. Él dice que las niñas estas ahora tienen pues estos siete o ocho años y ya están están bien. No lo sabemos porque están obviamente pues muy protegidas y no se sabe nada sobre ellas. Pero fue la primera vez que se demostró que se podía hacer. Ahora, si debemos hacerlo o no y cómo se debe hacer y es otra historia porque aún no controlamos la técnica tanto como para estar seguros que no estamos estropeando más cosas de las que arreglamos. Pero esto demuestra que ya ahora hoy podemos cambiar los genes de las personas humanas. Y eso significa, Salvador, que evidentemente en un cerebro de alguien que no es científico y de mucha audiencia que tampoco son científicos que podríamos hacer a la carta y elegir ciertas cosas de nuestra destino. Sin duda. Por ejemplo, si estamos pensando en la exploración del espacio vamos a hablar de ciencia ficción y ya estamos así y queremos salir a vivir a Marte o queremos salir a explorar el sistema solar o ir más lejos. Los seres humanos no pueden sobrevivir en el espacio mucho tiempo. No estamos diseñados para vivir fuera del planeta. La falta de gravedad no nos sienta bien. No estamos preparados para la radiación que hay en el espacio. Entonces no aguantaríamos las películas de exploración del espacio. Los humanos no podemos hacer esto. Pero si nos empezamos a modificar genéticamente para resistir la radiación para poder que nuestros músculos funcionen en baja gravedad esto sí que podríamos convertir generar una raza entre comillas de humanos adaptados al espacio. Para citar una idea porque básicamente hace falta dos cosas para hacer esto. Primero, saber qué genes se encargan de cada cosa. Por ejemplo, si me dices yo quiero que mi hijo sea alto. Bueno, pues eso es muy difícil porque los genes de la altura no son conocidos. Son muchos seguramente y cada uno contribuye muy poquito y no se sabe aún. Pero yo quiero que mi hijo tenga los ojos azules. Esto sí, que sabemos qué genes son. Y esto se podría en principio... Esta es la primera parte, saber qué gen hace cada cosa. La segunda parte es modificarlo. Y este científico demostró que se podía hacer. Por tanto, hay una serie de cosas que en principio podríamos alterar hasta cierto punto a nuestro gusto. Cuanto más conozcamos nuestro genoma más cosas podemos cambiar. Y ahí, bueno, el límite... Bueno, podemos hacer que tengamos seis brazos o esto en principio no es descabellado. O sea, lo hacemos con animales y en humanos los primeros pasos ya se están haciendo. Entonces, ¿qué nos limita aquí? Bueno, la ética. La ética y los experimentos en humanos que obviamente hay que controlar y hay que vigilar. Y en ese sentido, ¿hay una regulación internacional médica en este sentido? ¿O puede haber alguien descerebrado en cualquier parte del mundo con muchísimo dinero que haga cualquier cosa? Sí, podría ser. De hecho, el caso esto en China demostró que no está tan regulado como nos pensábamos porque en teoría esto todo el mundo está de acuerdo que no hay que hacerlo aún porque no tenemos los conocimientos absolutos para estar seguros de que no estemos ningún daño a las personas pero se hizo igualmente. Entonces, esto, si hay alguien más haciéndolo, o sea, técnicamente se puede hacer. Ahora sí que estamos ya en terreno de ciencia ficción pero el millonario tipo Bill Gates que tenga un laboratorio secreto en una isla perdida haciendo mutantes tipo la isla del doctor Moró, esto se podría hacer. El otro día en el podcast teníamos a un hacker, uno de los jefes de seguridad de Kaspersky, una de las empresas más importantes de ciberseguridad y hablaba que en un futuro las guerras como las conocíamos serían guerras libradas en internet con, bueno, con privación o ataques cibernéticos, ¿no? que tampoco podríamos ni imaginar hacia dónde irían, ¿no? En este caso también la biotecnología, todos estos avances médicos también pueden ser utilizados, ¿no? Por países o por corporaciones, ¿no? De hecho, este es el riesgo, ¿no? El peligro de que caigamos en el concepto recurriendo a imágenes de ciencia ficción del ejército de clones de la guerra de las galaxias, de Star Wars, ¿no? En Star Wars hay una gente que hace el soldado perfecto que son los clones y hacen millones de clones y son los soldados obedientes, resistentes, que envejecen rápido porque se ven rápidamente en la edad militar, claro, esto hasta cierto punto podría ser posible algún día. Claro, pero esto, o sea, si vemos ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial que queremos el documento perfecto y que la inteligencia artificial si nos la puede hacer mejor que un compañero humano pues que nos la haga la inteligencia artificial, también podemos pensar que si podemos tener a nuestro hijo que no tenga una enfermedad nunca y modificarle genéticamente para que viva lo máximo, lo intentaremos hacer. Claro, el problema es cuando abres la puerta es donde pones el límite de la ciencia, la tecnología, toda tecnología no es ni buena ni mala, o sea, con el ejemplo más claro, la energía atómica, la energía atómica en sí misma no es buena ni mala, puedes usar energía atómica para generar energía para iluminar una ciudad, esto es positivo, puedes generar energía atómica para destruir una ciudad, una bomba atómica, es la misma tecnología, ¿no? o puedes no controlar la tecnología atómica y que se genere un accidente nuclear, claro, es toda la misma tecnología usada bien o mal o de la forma adecuada, con la biotecnología es lo mismo, tú puedes hacerlo en principio para buen uso, pero una vez abres la puerta los usos son muchos y ahí, ¿cómo lo controlas? y bueno, claro, por ejemplo, en estos momentos, siguiendo el ejemplo que decíamos de la manipulación genética, podríamos ya crear una generación sin cáncer, por ejemplo, porque sabemos cómo lo hacen, por ejemplo, las ballenas o los elefantes, que son animales mucho más grandes que nosotros, tienen más células, por lo tanto, en teoría, mucho más riesgo de tener cáncer y tienen, en cambio, mucho menos cáncer y ya sabemos por qué, porque tienen más copias de un gen que los protege, por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues en humanos podríamos poner más copias de este gen. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, por esto, porque genéticamente implicaría una manipulación que primero tenemos que estar seguros que lo hacemos bien y que, como decía antes, un gen normalmente tiene más de una función y este gen concreto del cual estoy hablando, que es la P53, tiene miles de funciones, por lo tanto, podríamos estar evitando el cáncer, pero a la vez, quizá, propagando otras cosas. De hecho, el P53 participa en el envejecimiento, por lo tanto, a lo mejor, moríamos de viejos, pero sin cáncer, pero más rápido, o sea, hay que entenderlo bien y habría que ponerse de acuerdo porque una vez abres la puerta a esto, dices, bueno, ¿y dónde nos paramos? Pues yo quiero que mi hijo no tenga cáncer y sea rubio. Yo quiero que mi hijo no tenga cáncer, sea rubio, sea alto y sea tal. Y sea un deportista de élite y... Y quiero que mi hijo me obedezca siempre, ¿no? o quiero una colección de soldados que sean todos altos, fuertes, resistentes, que tengan mejor vista o más puntería, claro. ¿Dónde pones el límite? Hostia, esto me vuela en la cabeza, tío. esto era... O sea, ¿esto es tu día a día? Es así de apasionante mi día a día. No, no, es que es tío, es como... Mi día a día, por ejemplo, es llegar al laboratorio y pues hablar con mi equipo y decir, bueno, ¿qué le ha pasado a los ratones hoy? Hemos experimentos en ratones y bueno, tenemos unos ratones... ¿Y dónde está tu laboratorio? Está repartido entre Barcelona y... Bueno, Badalona, de hecho, y al Reino Unido en Leicester. Tenemos la mitad aquí y la mitad allá y vamos pasando cosas, ¿no? De un lado para otro y ver los resultados y decir, bueno, los ratones estos que estamos... Miro las gráficas y sí, hemos conseguido que estos ratones ayudan un 30% más de lo que viven normalmente. Claro, cuando vas a trabajar y te encuentras ya esto y dices, estás acojonando. ¡Eureka! Ya, ¡Eureka! Y después miran los datos y dicen, no, no es que vivan 30% más, es que encima están cuatro veces más sanos. O sea, viven, llegan más lejos pero con mucha más salud. O sea, lo hemos conseguido. Lo has conseguido. Y no soy el único. Hay varios laboratorios que hemos conseguido alargar la vida de mamíferos. Un ratón, al fin y al cabo, tiene un envejecimiento parecido al nuestro con una calidad de vida muy buena, con un fármaco o con intervenciones genéticas o con diferentes cosas. Ahora, ¿cómo lo pasamos a humanos? Esto es la siguiente pregunta. Obviamente no es fácil porque hay una serie de factores limitantes y hay unos efectos secundarios que tendríamos que estudiar. Pero bueno, esto demuestra que biológicamente el envejecimiento es modulable el envejecimiento de mamíferos. O sea, no estamos hablando de gusanos, de moscas, que también lo hemos hecho. estamos hablando de seres bastante parecidos evolutivamente a nosotros en los cuales ya hemos modificado el envejecimiento. Entonces, claro, ir a trabajar con esta perspectiva para mí es un regalo cada día. Es increíble. Y cómo, y cómo, cuando, evidentemente, entiendo que, que se te ve que eres pasional y que, y que, y que vives y llevas muchísimo tiempo trabajando y eres una de las mentes más avanzadas en este sentido que hay en el planeta, pero, cuando llegas a un callejón sin salida, cuando tú pensabas que tenías la solución, que esto también te habrá pasado, y a lo mejor has dedicado mucho esfuerzo, mucho dinero pero hay mucho tiempo en esa tesis, ¿qué cojones haces? No, de hecho, yo lo encuentro, a ver, hay que aprenderlo, porque cuando la primera vez que te pasa te quieres morir, ¿no? Y dices, yo te estoy invirtiendo aquí dos años de mi vida en esto y esto no va a ningún sitio. Pero cuando ya llegas un tiempo en ciencia te das cuenta que no, que los resultados negativos son tan buenos como los positivos, porque sabes que no tienes que seguir por ahí. Si tú tienes diez caminos, pruebas uno, no es este, bueno, me voy a probar el siguiente, y vas a ir probando hasta que encuentres el bueno. es a normalizarlo, que la ciencia incluye también un montón de respuestas negativas y de errores y que vas cambiando. Y yo creo que la gracia de mi trabajo como científico, y soy pasional sobre esto, porque es esta flexibilidad, esta variación, esta imprevisibilidad de lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta hipótesis y voy probando una cosa y una vez estaba discutiendo con uno de mi equipo y me dice, oye, ¿por qué no probamos esta proteína que está por aquí y miramos de hacer algo con el aire? Y le digo, no, porque esta proteína, estamos buscando un tipo de proteína con una forma concreta y esta no es. Yo no creo que haga nada. Y bueno, pues que los del laboratorio al lado tienen un inhibidor que podíamos probar. Y yo, bueno, pruébalo, pero ya no pasará nada. Bueno, esto se convirtió en una de las líneas principales del laboratorio a partir de entonces, por pura casualidad, bueno, por pura intuición también de la otra persona del equipo. Y esto es genial. O sea, ver que... ¿Le subiste el sueldo? Bueno, le hice referencia después, obviamente, creo que esta combinación de suerte, visión, intuición, conocimiento y la flexibilidad de decir, bueno, vamos a probarlo, ¿por qué no? O sea, si yo si estuviera haciendo otro tipo de trabajo, por ejemplo, si fuera un médico tratando a un enfermo, no le daría un fármaco a ver qué pasa, ¿no? Porque no puedes hacerlo. Pero en cambio, una célula o un ratón sí que puede decir, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Y una pregunta en este sentido, porque imagínate que tú estás en tu laboratorio y finalmente, Salvador, encuentras el secreto, la pastilla, la proteína, la molécula de ADN, no lo sé, que nos hace vivir 200 años bien. Y puedes hacer la pastilla. El estado que tenga esto, tú te vienes a España, a que lo que Urtelí hace por nosotros se queda en UK o... O sea, no os inventítes por donde voy. Sí, no, porque obviamente aquí hay mucho dinero detrás, obviamente, cuando cualquier fármaco cuando hablamos, incluso en otras líneas que hago yo en cáncer o así, si encuentras un fármaco contra el cáncer... ¿La pastilla que te inhibe el cáncer? Ahí hay mucho dinero detrás y no solo el dinero, obviamente, hay el retorno social, el impacto social, que es lo que buscamos yo como científico. A ver, no voy a decir que no al dinero, pero mi motivación no es hacerme rico, mi motivación es encontrar... Ayudar a la humanidad. Lo veo claramente, esto no hay ningún problema. El trato que tenemos los científicos, básicamente, es que la universidad o universidades en las cuales trabajas y te financian, en este cierto punto del trabajo, pues tienen un porcentaje de esto. Entonces aquí, en este caso, como yo tengo un pie aquí y un pie allí, pues cobrarían la patente parte de los de aquí, parte de los de allí, yo un poquito también, pero normalmente el científico se queda con menos parte y también los que financian, porque el Estado te financia con becas, con lo que sea, todo el mundo se reparte un poco la historia. Al final lo que pasa, y esto sería equivalente en todos los descubrimientos, por ejemplo, pensemos en las vacunas de la COVID, había una parte de financiación pública, entonces ahí las universidades o el gobierno, quien sea, pues se lleva una parte, y hay una parte privada, y obviamente, nos guste o no nos guste, por ejemplo, no hubiéramos conseguido fabricar tantas vacunas de la COVID y probar la seguridad de la COVID y distribuir tantas vacunas sin la intervención de las farmacéuticas. Entonces, claro, esta gente está en este negocio no para ayudar a la población como nosotros, sino para hacer dinero. Entonces aquí van, hay que, te metes en la cama con el diablo un poco, hay que vigilar un poco que no te hagan una mala pasada, que esto también ha pasado en la historia de la medicina. Pero por otro lado, es imprescindible, porque si no, aún estaríamos fabricando vacunas para vacunar a la población. Entonces, esta dualidad entre el negocio privado y la parte pública del bien común y los científicos en medio, bueno, al final hace que cualquier descubrimiento llegue a la población. Más tarde, más pronto o de forma más escalada o más directa, todos los fármacos que se descubren, primero, están disponibles para una parte pequeña de la población, después para una más grande, después se baja el precio y al final llega todo el mundo. Y esto lo vimos, por ejemplo, en cualquier fármaco. El ejemplo más famoso es el de la penicilina. La penicilina se descubre en los años 20, se fabrica de forma masiva, se consigue descubrir cómo hacerlo en los años 40 pero claro, no se fabrica tanta como para poder dar rato al mundo. Y la penicilina es la diferencia en que te mueras o vivas para millones de personas. Por ejemplo, en los primeros casos de tratamiento de penicilina, una persona que se pinchó el dedo con una rosa del jardín y se le infectó el dedo y se estaba muriendo porque se le había infectado la penicilina y se desapareció la infección, pero no había suficiente para seguirle dando, con lo cual la infección volvió a salir y se murió. La vida o la muerte la tenías tú allí en esta píldora y dices, no la puedo dar a todo el mundo, ¿a quién se la vamos a dar? Pues ahí, por ejemplo, en este caso, se dio prioridad a los soldados que estaban luchando en la guerra porque interesaba que no se murieran de infecciones para poder ir a matarse unos a otros en las trincheras. Como somos los humanos. Somos los humanos. Tenías personas, niños, muriéndose de infecciones que podían curarse, pero no podías darles la penicilina que ya tenías descubierta porque se la estabas dando a los soldados. ¿Qué pasa ahora? Ya todo el mundo toma penicilina, no hay problema, hay todos los antibióticos derivados, pero durante los primeros meses y años hay una priorización que se hace a veces por motivos políticos, económicos, geopolíticos o lo que sea que hace un poco de rabia y que me gustaría poder intervenir y hacer de otra forma. Y en el caso de las vacunas de la COVID fue muy obvio también. En Europa estábamos con la tercera, cuarta, quinta dosis, en África aún no tenían la primera. Entonces, bueno, ahí se están muriendo, o en Sudamérica, lo que sea, se están muriendo y nosotros ya estamos más o menos protegidos, vamos a sacrificar unas cuantas dosis para que esta gente que lo necesita más la reciba. Esto no funciona así la humanidad, la humanidad funciona con quien tiene más dinero pues paga primero. Entonces, respondiendo a la pregunta que me has hecho hace diez minutos, básicamente, si descubrimos un fármaco anti envejecimiento en el laboratorio, primero se lo van a tomar los ricos y ya está, nos guste o nos guste porque los ricos quiere decir no solo las personas ricas sino los países ricos como nosotros porque si tienes un fármaco que te mejora la calidad de vida al envejecer pues encontraremos la manera de meterlo en nuestro sistema de salud público porque esto reducirá mucho la carga de la sanidad pública, obviamente le interesará a la sanidad desde el punto de vista de salud pública y lucharemos para que Europa tenga este fármaco y lo tendremos nosotros primero. ¿Y tú crees, Salvador, que, que claro, no quiero hablar de ciencia ficción pero para mí todo es ciencia ficción, tú das la base científica, no sé si tienes la respuesta o no, pero que encontraremos o viviremos o veremos tú y yo una pastilla que cure el cáncer, por ejemplo? Quizás esta pregunta es más difícil que no la pastilla contra el envejecimiento porque el cáncer, claro, tenemos a verlo como una sola enfermedad, ¿no? Es el cáncer. Bueno, cáncer son 200 enfermedades diferentes y muy diferentes y entonces hay cánceres que ya los curamos, el cáncer de testículo, por ejemplo, se cura en un 99%, no hay problema, está controlado. Cáncer de páncreas lo curamos un 1%, es lo mismo, es un cáncer, ¿no? Pero no, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando ahí? Bueno, hay muchas cosas que no entendemos aún. Faltan marcadores para descubrirlo pronto, faltan fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, la pastilla universal para curar el cáncer, esto es algo, un concepto, que se llama la bala mágica de principios de este siglo, que se dijo, bueno, vamos a encontrar un fármaco, ahora que entendemos lo que decíamos antes, el mecanismo molecular del cáncer, sabemos que hay unas mutaciones, sabemos que hay unos genes que están siempre mutados en el cáncer, vamos a buscar algo que los frene. Y, si como es algo que es común en todos los cánceres, un solo fármaco servirá para todos los cánceres, y esto es la bala mágica. Esto duró un año o dos, el concepto, porque cuando se desarrolló el cáncer, el fármaco se probó y se vio que, bueno, los cánceres pues encontraban la manera de esquivarlo, porque son unas células muy inteligentes, para decirlo así, y encuentran maneras de superar estas barreras. Y, bueno, tenemos que volver a empezar y decir, bueno, no es esto, esta no es la bala mágica. Y quizás no es, es al revés, ahora estamos en, es como un péndulo, estamos al otro lado de un solo fármaco para matarlo a todo, como el señor de los anillos, un anillo para contrarlos a todos. Ahora estamos al otro lado que es un fármaco, una serie de fármacos que puedas dar para cada persona, o sea, para cada persona su fármaco. O sea, tú dices una biblioteca de mil fármacos y escoges el adecuado para cada persona. Estamos hablando ahora de coger células de cáncer, ponerlas en cultivo en el laboratorio, en un plato de plástico, meterles fármacos a ver qué pasa y a ver a cuál responden. O sea, es igual que en teoría el cáncer de mama se trate con el fármaco A o el fármaco B, es igual. Tú coges estas células y el fármaco A les hace algo o no, el B les hace algo o no, el C les hace algo o no. Y vas a medicina totalmente personalizada. Entonces, el fármaco que cuida el cáncer, no, pero muchos fármacos que van a conseguir controlar el cáncer o la mayoría del cáncer, sí, lo iremos viendo cada vez más. ¿Y por qué decías que la pastilla sí que veremos más fácil encontrar una pastilla que tenga un efecto más global sobre el proceso de envejecer? Porque lo entendemos mejor. De hecho, también envejecer también es una palabra que usamos como una sola cosa y seguramente es muchas, ¿no? O sea, porque envejecimiento es heterogéneo. Claro, pero podríamos pensar en degradación muscular, en degradación de los órganos... Hay una serie de factores que son comunes, ¿no? Pero pasan a diferente velocidad y de manera diferente, seguramente. Los huesos, que se te hagan más débiles... Sobre todo el músculo es uno de los problemas principales que lleva a las caídas y las fracturas en los huesos después... Todo esto son factores bastante homogéneos en el envejecimiento, pero llegan de maneras diferentes en las personas de diferentes momentos. Entonces, tenemos que entender un poco cómo funciona este proceso de envejecer, a qué ritmo va cada uno y a qué ritmo van tus órganos. Porque hablamos cuando empezamos a envejecer, creemos que estamos envejeciendo como un cuerpo solo. Pero no es cierto. Está envejeciendo tu hígado a un ritmo y tus pulmones a otro ritmo y tu cerebro a otro ritmo. Entonces, al final llegan al mismo punto, pero unos van más rápido que otros. Por tanto, vamos a poder saber medir qué cada uno de ellos, cómo está envejeciendo y si hay un fármaco específico para frenar el envejecimiento del pulmón, el envejecimiento del riñón. O sea, estamos viendo esta parte del péndulo, digamos, ya directamente de... Vamos a hacer algo muy personalizado. Vamos a hablar mucho del envejecimiento de cada órgano. Y de cada persona y de cada organismo. Exactamente. Y cada persona va a envejecer a un ritmo diferente y sus órganos van a envejecer a otro ritmo. Pero en ese sentido, Salvador, ¿cuál es la característica común que tienen las personas que viven más de 100 años? Es buena pregunta porque creo que característica común común no va a haber una sola. El envejecimiento, lo sabemos, es una suma de varios factores. Conocemos unos cuantos, creemos que la mayoría. Hay por lo menos unos 12 descritos. Y es una combinación, estos factores son combinación de genética. O sea, naces con una cierta capacidad o prevención o una cierta propensidad a envejecer. Y una serie de factores ambientales, obviamente, que te influyen los tóxicos que recibes. Si tú haces una, llevas una mala vida, pues entre comillas, pues ahí vas a envejecer más rápido. Sabemos que fumar envejece más rápido, la obesidad, ciertas cosas envejecen más rápido. Pero claro, si tú tienes unos genes que te protegen contra ciertas cosas, pues vas a compensar también. Esto cada uno tiene, pues esta receta que no sabemos aún cómo medirla, pero va a existir. Entonces, sabemos unas cuantas cosas que sí que funcionan, por lo menos ahora, para frenar o para mejorar el envejecimiento. Ok. Hasta cierto punto. Dámelas que las empezamos a apuntar. Y lo bueno es que cuando te las digas, dirás, pues siempre los médicos decís lo mismo siempre. Pero es que es lo que sabemos que funciona. Por ejemplo, los factores que podemos controlar, o sea, y los genéticos que no podemos controlar, pero los que sí que podemos controlar y que sí que se ven en estas personas centenarias, insisto, no hay una receta única, pero sí que hay muchas cosas que a veces se ven igual. Es, por ejemplo, esto. Personas normalmente muy activas en una vida muy activa o razonablemente activa. Personas con hábitos saludables en general, es decir, que no fuman o que no comen exceso, que no, ni están muy delgados ni muy gordos, están en un peso más o menos equilibrado, que hacen en general una dieta tirando a Mediterránea, que es la que sabemos que funciona mejor, porque eso sabemos que protege todo esto contra enfermedades clásicas como el cáncer, como los problemas cardiovasculares, todo esto reduce, pero es que además está reduciendo el mecanismo biológico de envejecimiento, esto también lo estamos viendo. Es decir, las mismas cosas sirven para todo. Entonces, esto alarga en teoría mucho la esperanza de vida. Claro, después se puede atropellar un camión y ya está, es igual, pero el factor random este no lo puedes controlar. Pero sí que por lo menos sabes que para mantener tus células jóvenes y lo más bien posibles, esto funciona. Entonces, hasta que no tengamos un fármaco que haga lo mismo, por lo menos tenemos una serie de factores que sabemos que te permiten reducir al máximo tu riesgo de envejecer mal. Y ahí esto, hacerlo es más difícil, porque obviamente no nos gusta, pero si, esto que se habla mucho últimamente de las zonas azules, de estas zonas del planeta donde hay una concentración sorprendente de centenarios. Bueno, ¿cuál es el truco? Si miras los documentales de Netflix o así, la persona que muy lista describió el concepto y que se ha hecho rico vendiendo libros y documentales, te lo quiere vender un poco como esta es la dieta que hacen y tal. Bueno, es mucho más complejo que esto, no es tan sencillo. Cuando empiezas a analizarlo ves que sí, vale, son zonas muy diferentes, por ejemplo, hay una en Okinawa en Japón, hay una en Costa Rica, hay una en California, una en las islas del Mediterráneo y las zonas son muy diferentes. Así que son, tienen, comparten este concepto de que son poblaciones de pescadores o de agricultores, gente que estaba mucho trabajando y que no iban a McDonald's a comer porque no había McDonald's, iban a comer frugalmente y esto más o menos sí que es común pero claro, hay un factor genético importante y lo que nos dicen es que estas zonas azules no son fijas, son móviles, es decir, a medida que la gente, los hijos de estos centenarios crecen y viven y se van a otras zonas, también la zona azul también se mueve un poco porque los genes también cuentan obviamente, entonces no es solo esto, es el factor cómo estás combinando, por tanto, la receta de la longevidad de los 100 años es una lotería un poco, ¿no? La lotería de los genes y después tú lo que puedes hacer ahí en tu vida pero en el sentido de hombres y mujeres la esperanza de vida corrígeme si me equivoco es más alta en mujeres que en hombres siempre, ¿y por qué? Bueno, a varios motivos, o sea, históricamente ha habido un motivo muy claro que los hombres pues eran los que hacían, los que sabían trabajar y por tanto tenían más riesgo de tener accidentes laborales o patologías relacionadas con el trabajo, ¿no? Las mujeres estaban en casa pues no sufrían esto, las guerras, los hombres eran los que iban a las guerras y se mataban y las mujeres no, o sea, la principal causa de muerte en gente joven ha sido siempre la violencia, las muertes violentas, ¿no? Esto ha ido cambiando obviamente a medida que la mujer se incorpora al mercado laboral y esto se va reduciendo y piensas, bueno, ahí se va a equilibrar, bueno, por ejemplo, temas como los tóxicos, fumar, ¿no? Fumar, al principio fumaban los hombres, las mujeres no. Beber, beber, fumar, estos hábitos tóxicos eran sobre todo masculinos y esto contribuye a una mayor mortalidad. A partir de medianos del siglo XX las mujeres empiezan a fumar, además a beber, etcétera, y esto ya está, ya ves cómo va subiendo la curva de mortalidad ya va subiendo un poco, esto es lento obviamente porque fumar te da cáncer y cáncer tardas 30, 40 años a desarrollarlo y lo estamos viendo ahora, digamos, ¿no? Pero a pesar de esto, aunque tengas en cuenta esos factores que ahora se han ido normalizando, las mujeres siguen viviendo más que los hombres. ¿Por qué? Bueno, esto hay que verlo, hay que... No se sabe. No se sabe exactamente. Obviamente es una cuestión hormonal, o sea, las hormonas, las mujeres, la diferencia entre hombres y mujeres es las hormonas o el efecto que hacen las hormonas en nuestro cuerpo y ahí hay algo en el cóctel hormonal femenino pues que las protege de ciertas cosas durante cierto tiempo. Por ejemplo, hay ciertas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares que las mujeres son más susceptibles en ciertas épocas de su vida y se muere más de esto que los hombres. Hay diferencias clarísimas entre los motivos, las razones de la mortalidad y la vulnerabilidad de hombres y mujeres. Aún no entendemos exactamente por qué. En parte porque las mujeres están muy mal estudiadas porque la ciencia siempre ha sido blanca, europea, masculina, sexual. siempre. Siempre hemos estudiado desde el punto de vista de los hombres. Entonces, algo tan usual, tan simple como la menopausia que es algo que pasa si hay suerte a la mitad de la población humana pues no sabemos qué es o qué pasa. En teoría hay un envejecimiento acelerado durante la menopausia que estamos estudiando en mi laboratorio, por ejemplo, pero porque no hay datos y estamos en el siglo XXI y aún no entendemos el proceso biológico que pasa durante la menopausia. Es algo que tenemos que saber desde hace tiempo. Está empezando a cambiar esto en los últimos 50 años quizá ha empezado lentamente a cambiar y a incorporarse pero venimos de una medicina que está diseñada y pensada para hombres. Por ejemplo, toda la sintomatología de los ataques de corazón y los problemas cardiovasculares está pensada desde el punto de vista del hombre. Entonces, muchas veces a la mujer se le escapa. No detectas que la mujer tiene esta patología porque no está definida. De barbaridad. O por los problemas de salud mental, por ejemplo, diagnosticamos mucho el TDA o el autismo en niños, pero no en niñas, porque los síntomas no son iguales, pero también existe. Y claro, dices, no es que hay más niños con TDA que niñas. Bueno, hay más niños diagnosticados de TDA, pero las niñas no las diagnosticas porque no están definidas de la misma manera. Esto es una locura, ¿no? Una locura absurda, absurda. Y esto ha sido por dejadez, por... Porque claro, tú haces un experimento, yo mismo pensando en mis experimentos con ratones, si lo tienes que hacer en machos y hembras por separado, pues es el doble de precio y el doble de tiempo, claro, porque necesitas tener dos grupos diferentes con los controles, etcétera. Dos muestras, dices, bueno, oye, pues voy a hacerlo fácil y lo hago, ¿qué lo hago con machos que es más fácil? Los machos son más fáciles de entender, las mujeres, las hembras son más complejas, todo el mecanismo hormonal de las hembras es más desconocido, con lo cual te quedas con lo más conocido. Y a esto se perpetúa esta falta de conocimiento que tenemos de la fisiología femenina que es absurdo, porque es la mitad de la población. Esto ya te digo, está cambiando, y ahora ya las... Cuando tú pides un proyecto y pides al gobierno que te dé dinero, te dice, bueno, sí, pero lo haces en machos y hembras. En machos solos no sirve. Es que no tiene ninguna lógica. Oye, y hablas de animales, pero es que ¿hay organismos ya que son inmortales? Esto es lo que te hace pensar que la inmortalidad hasta cierto punto tiene que ser algo factible en humanos. No sé, vuelvo a lo que decía antes, que no sé si la inmortalidad va a ser posible en humanos, pero sí que es verdad. O sea, tú cuando piensas en envejecimiento una vez más, ¿no? El concepto de que envejecemos, todos los seres vivos envejecen. Bueno, no, todos los seres vivos no envejecen. Hay seres vivos en este planeta que no están envejeciendo. Primero, vamos por partes. Los más conocidos, los árboles, son seres vivos que envejecen muy lentamente. Tú tienes árboles de miles de años y ¿por qué no se mueren estos árboles? Bueno, porque son árboles, bueno, pero son seres vivos, tienen células como nosotros, tienen ADN, tienen los mismos problemas que nosotros. ¿Por qué no estos árboles no envejecen? Bueno, son árboles, ¿vale? Pasamos a los animales. Bueno, las ballenas, por ejemplo, si miras el envejecimiento celular de las ballenas o los elefantes, es lentísimo, mucho más lento que uno de estos. Se acaban muriendo de otras cosas. Hay una, ahora no recuerdo el dato, a lo mejor tú lo tienes, las ballenas estas de la Antártica que viven... Poden vivir centenares de años. Sí, sí, como 200 años. Y si tuvieras unas ballenas que pudieras tenerlas protegidas, que no estuvieran, y si tienen una infección, poner un antibiótico y como nosotros, como los humanos, y no tuvieran depredadores y se pudieran ir tirando, ¿cuánto vivirían? 500,000, no sabemos. Podrían vivir muchos. Si miras sus células envejecen muy lentamente. Se mueren por, no de vieja, se mueren porque se acaban siendo... Son mayores, van más lentas y los depredadores las cogen, lo que sea, ¿no? Pero el envejecimiento es mucho más lento. Y si vamos más a extremos, hay ciertas medusas que sus células no envejecen para nada. Es decir, si las medusas las pudieras tener en un tanque, en un laboratorio, estarían siglos, siglos, ¿Para siempre? En principio para siempre porque sus células no envejecen, las células no envejecen. Hay medusas inmortales. Hay medusas en principio inmortales. Hay otro animal que se llama la hidra, que es un animal microscópico, que tampoco envejece. La hidra, pones la hidra en laboratorio y 20 años después está igual de fresca y de las células que no han envejecido en nada, para nada. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ahí es donde vamos a ver si podemos... ¡Qué locura! Pero la inmortalidad es real, o sea, existe. O sea, cuando tú hablas de inmortalidad dices, bueno, esto es pura ficción. Bueno, sí en humanos, pero biológicamente no es ficción la inmortalidad. La inmortalidad es una cosa que es real. Ahora, si la pregunta es ¿se puede aplicar a humanos? Bueno, claro, las medusas son seres que en su sistema nervioso no hay cerebro, no hay nada, son muy simples. La hidra es un animal microscópico, pero los elefantes y todas las balenas no son tan lejanas a nosotros y como decía antes, como son tan grandes han desarrollado una serie de mecanismos protectores que les permiten protegerse contra los daños del entorno y así vivir, evitar esta degeneración del envejecimiento. Entonces, ¿podemos copiar esto? Ahora que podemos manipular genes, ahora que podemos hacer ciertas cosas, ¿podemos encontrar fármacos que copien esto o incluso en el futuro cambiar nuestros genes para que podamos, si no es ser inmortales, desconectar este mecanismo del envejecimiento al máximo? A nivel teórico, el ejercicio teórico es muy fácil de hacerlo y está claro que sí. A nivel teórico podríamos decir, bueno, la inmortalidad no tiene por qué ser imposible en humanos. A nivel real es otra historia y esto ya lo veo más complicado porque hay muchos factores que no entendemos y no sé si los entenderemos nunca. Pero como ejercicio de experimento mental, digamos, la inmortalidad no es imposible. no sé si conoces el caso de este famoso influencer, bueno, un multimillonario americano que está siguiendo una serie de protocolos anti-envejecimiento, no recuerdo el nombre, pero que como que tiene una edad celular de un chaval de 20 y pico y tiene 50. No, yo he dicho, estos momentos lo he encontrado hasta peligroso, o sea, absurdo y peligroso porque es cierto que entendemos el envejecimiento, es cierto que algún día controlaremos el envejecimiento, es cierto que en animales podemos hacer muchas cosas, pero en humanos aún no. Yo no me lanzaría nunca a experimentar de esta manera conmigo mismo porque, ya lo hemos, el ejemplo más obvio, ya lo hemos visto otras veces, sabemos que la oxidación es parte del envejecimiento, la oxidación, los radicales de oxígeno se acumulan con el tiempo, con los daños del entorno, con los procesos propios internos de la célula, esto rompe el DNA y genera una serie de problemas que envejece la célula, ¿vale? Por tanto, oxidación, envejecimiento, solución, antioxidantes, ¿no? Es muy lógico, Y esto hace tiempo que se hable, bueno, cuando empezamos a dar antioxidantes a animales se mueren de cáncer porque estás desconectando un mecanismo de protección que necesitan las células, o sea, sí que la oxidación participa en el envejecimiento pero participan muchas otras cosas, entonces, hay gente que toma los antioxidantes alegremente, bueno, claro, esto no, el antioxidante, tú puedes, cualquier propaganda que ves, dices, esto contiene productos antioxidantes, ya, bueno, antioxidantes, primera, la célula tiene un equilibrio de oxidación que es el que necesita, es como el pH, el pH no la vas a poder cambiar, hay estas dietas de cambiar el pH, tú no puedes cambiar el pH de esta manera pero el cuerpo no quiere que lo cambies, entonces, tú estás dando una serie de cosas para cambiar la oxidación hacia aquí, el cuerpo compensa hacia el otro lado porque tiene su nivel de oxidación que tiene que mantener y el pH igual, entonces, como mucho, no haces nada, pero si te pasa, si realmente lo vas a cambiar, es peligroso, entonces, claro, meterse ahora a jugar con cosas que, voy a tomar resveratrol, voy a tomar metformina, bueno, a ver, o sea, esos son fármacos que en teoría se han visto que en animales funcionan muy bien, que, pues, alargan la vida desconectando ciertos mecanismos de envejecimiento, la metformina es un fármaco que se da en diabetes y hay ciertos datos polémicos discutidos de que las personas diabéticas que toman metformina viven más que los diabéticos que no toman metformina, por lo cual se deduce que pueden tener un efecto en antienvejecimiento, pero bueno, estamos hablando de diabéticos que son personas que tienen un problema metabólico, entonces, esto en personas normales, en personas no diabéticas va a funcionar, bueno, no sé, primero estamos dando un fármaco para cambiar el metabolismo a una persona que tiene un metabolismo que ya funciona bien, entonces, ¿qué efectos negativos va a tener? Bueno, puede ser que sí que funcione, yo no soy ni mucho menos, de hecho, creo que la metformina puede ser uno de los fármacos que veamos que pueda tener un efecto en el envejecimiento, pero vamos a ver... Te necesita estudiar mucho más. Entonces, la ciencia es lenta, la ciencia requiere tiempo, calma, experimentos, haces un experimento, ves que sale algo, lo repites, después hay otro que dice que no era así y hace 50 experimentos y al final ves que los tres primeros estaban equivocados porque habían hecho una cosa mal y después algo que habías dicho que era así, pues tienes que decir que no era así. Y tú como científico, divulgador, profesional, médico, ¿crees que todo lo que estamos avanzando tecnológicamente con inteligencias artificiales, con capacidad computacional de grandes ordenadores que puedan hacer el trabajo que en vuestro en vuestra unidad de I más D estáis haciendo lo pueden hacer en solos, en segundos, hablando entre ellos, ¿no? Porque al final tú a lo mejor no estás hablando con tu colega que está en San Francisco que es igual que tú, que hay cinco personas en el mundo que estáis estudiando lo mismo y a lo mejor no lo estáis... ¿no? Sí, 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 de hecho ahora estamos hablando mucho de inteligencia artificial porque ha llegado al gran público pero en ciencia hace años que estamos trabajando con esto. De hecho, por ejemplo, una de las herramientas básicas para diseñar nuevos fármacos es entender la forma de la proteína. Por ejemplo, tú en el cáncer, tienes que esta proteína es importante al cáncer, entonces tienes que saber qué forma tiene para poder diseñar algo que se una y la bloquee. Esto, entender la forma de la proteína es complicado y eso requería experimentos muy complejos. Hay un software de inteligencia artificial que te lo predice con una fiabilidad muy alta. Después, necesita igualmente un humano que lo compruebe, lo valide, etcétera, pero ahí te está ahorrando horas y millones. O sea, la IA no está, en ciencia por lo menos y creo que en el resto de los ámbitos, no va a sustituir a la humanidad pero va a permitir, es una herramienta más para permitir hacer un tipo de trabajo que se puede hacer mejor. Entonces, los humanos pues harán el siguiente paso que es validarlo, confirmarlo y al siguiente nivel más rápido. Obviamente, hay ciertos trabajos que van a desaparecer porque estamos haciendo trabajos que las máquinas lo hacen mejor que nosotros pues obviamente será así. Habrá unos ajustes, habrá un problema, puede haber una crisis y puede haber muchos problemas en ciertos sectores pero bueno, en otros, por ejemplo, la inteligencia artificial y el pedido en ciencia la hemos abrazado hace años. Claro, cuando salió este software que te predecía la forma de las proteínas, todos los científicos que trabajaban en biología estructural dijieron, ya está, nos debemos quedar sin trabajo, ¿no? Pero después vieron que no, que su trabajo era igual de necesario porque la IA no piensa, te da un resultado, entonces tú tienes que decir, bueno, este resultado, ¿hasta qué punto es cierto? ¿Dónde se puede estar equivocando? Leía en Twitter el otro día un hilo de una empresa de Hollywood que había contratado una serie de prompters, personas que ponen datos en la IA para conseguir lo que querían, una serie de ilustraciones y imágenes y lo que les salía, pues decía, bueno, eso está bien, el jefe le decía, eso está bien, pero ahora cámbiame esto y esto y esto y no sabían hacerlo. Bueno, la IA te da algo pero el humano tiene que después hacerlo, procesarlo, cogerlo, bueno, y en ciencia es lo mismo, ¿no? Entonces, dejar que la IA sustituya al humano es una tontería pero utilizarla como herramienta para sacarnos trabajo y mejorar e ir más rápido e ir más rápido y en ciencia permitirá toda la etapa esta del drug discovery de descubrir moléculas nuevas, fármacos nuevos y una biblioteca de fármacos y decir, bueno, de todos estos fármacos, de todas estas sustancias químicas, ¿cuáles pueden funcionar en envejecimiento? Esto, si lo tienes que probar uno a uno es larguísimo. Si te lo puede predecir y a lo mejor se equivoca en un porcentaje pero bueno, te predice un porcentaje de estos van a funcionar pues vamos a probar ya directamente estos 100 en lugar de estos 100.000 y ahí ganamos mucho tiempo. Salvador, ¿cuánto hace que te estás dedicando a esto? Toda la vida. Yo, desde que nací casi, pero desde que era, desde que tengo conciencia y yo, decíamos antes, no me he hecho preguntas, he tenido interés por conocer y creo que esto, por lo menos en mi caso, la vocación científica es algo de muy largo recorrido y la ciencia o el científico hasta cierto punto nace, se hace porque es un camino muy largo y requiere mucho entrenamiento pero es un proceso muy lento, o sea, para poder llegar a esta mesa y estar hablando de estos temas con todo este detalle, están los últimos 28 años o lo que sea de experiencia en el laboratorio, los cuatro del doctorado, los seis de la carrera médica, pero también los 17 anteriores en el cual estaba haciendo preguntas, estaba teniendo interés, etcétera, etcétera. creo que es como hacer un caldo que tienes que ir haciendo hirviéndolo a fuego lento durante mucho tiempo. ¿Y por qué has tenido que irte para trabajar de esto? Porque la ciencia en nuestro país es muy buena, hay un nivel muy bueno de ciencia, sin duda. ¿Sí? Sí, 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 de hecho, nuestras universidades están muy bien valoradas, hacemos ciencia competitiva a nivel... Máximo nivel. Sí, sí, por ejemplo, de envejecimiento, los principales científicos de envejecimiento del top ten... ¿Del mundo? Del mundo, siete son españoles. Así, directamente. ¿En serio? Sí, 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 envejecimiento particularmente es un tema muy... muy en el cual estamos a top ten. Muchos de ellos están fuera, esto es cierto. Pero el material humano, muchos de ellos formados en España, o sea, no... ¿Ellos tú? Yo estoy entre el grupo de los muchos científicos que hacemos, la mafia del envejecimiento que decimos, cuando vamos en congresos de envejecimiento, el inglés es el idioma principal, pero el segundo es el español, porque casi todos somos hablamos de español. Entonces, no hay ningún problema en lo que es nuestra educación, digamos, nuestra formación, toda esta universidad es mucho nivel, la ciencia que hacemos en laboratorio es fantástica, está muy bien, pasa que no hay dinero para hacerla al nivel que nos interesaría. O sea, si aquí tenemos 10 en Inglaterra, tienen 100 para hacer lo mismo, entonces, claro, puedes hacer 10 veces más ciencia buena. Entonces, aquí tenemos que luchar un poco por el dinero, ahí también, pero toca nada más, ¿no? ¿Y cuál es el país puntero en este sentido? Ya sabemos que científicos, pues tal, pero el país que más investiga en esto. Hay, estos son temas que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo estaba en Estados Unidos, en la época de George Bush, hijo, y ahí, en algún momento, que decidió, pues que no, pues partido, lo que sea, decidieron no financiar investigación en células madre, porque éticamente no les gustaba. Entonces, toda la investigación en células madre, que Estados Unidos era puntero, cayó en picado. Entonces, de golpe, Japón recogió un poco el testigo y se convirtió en el país más importante en células madre. Entonces, esto va cambiando, es muy ondulante, ¿no? Depende de la política, de la financiación de cada país, de los polos que se forman. Por ejemplo, hay un polo de envejecimiento ahora inmenso en Minnesota. Te puedes pensar, ¿por qué en Minnesota? Pues porque hay la clínica Mayo que ha generado, pues una, una atracción de científicos, primero uno, dos, tres, cuatro, y ahora los top de envejecimiento ahora, en estos momentos, están en la clínica Mayo y alrededor de la Universidad de Minnesota y todo esto. ¿Pero la clínica Mayo que es? Porque yo no tengo ni idea. Es una clínica, bueno, es uno de los hospitales como Monsigny en Nueva York, que son los hospitales quizás más de renombre de Estados Unidos e incluso del mundo. Pasa que está en medio de nada. Minnesota es como en medio del desierto, del cierto lado que es Minnesota. O sea, no irías de ahí a pensar, ¿mecharías Nueva York, Los Ángeles quizás, o San Francisco, que son los polos de conocimiento normalmente de Estados Unidos? Bueno, Minnesota ahora se ha convertido en envejecimiento en uno de los sitios principales. Tenemos en Cambridge, también en Inglaterra, uno de los polos. Creo que es variable, eso depende un poco de cada momento donde hay financiación, donde hay quien pone la pasta sobre la mesa y donde van los científicos. Hay varios sitios en España, hasta hace poco había unos cuantos grupos en Barcelona de envejecimiento muy buenos, los han fichado en otros sitios, porque claro, si sacas el biletero ahí y sacas la chequera y sacas el cheque, pues vale. Oye, y evidentemente todo el mundo pagaría lo que fuese por vivir más y mejor, como tú decías antes, todos estos centros en Suiza, todos estos multimillonarios que pues darían un poquito más por lo que fuese, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, nos vemos que nos estamos aprovechando de una necesidad humana muy antigua, ¿no? y hay mucha gente que está vendiendo lo que quiere, bueno, quiero pensar que algunos de ellos de buena fe, porque realmente se creen que lo que están vendiendo hace algo, lo que pasa es que no hay validación científica de todo esto aún y volvemos a lo que decíamos antes, ¿vale? ¿la metformina funciona? No lo sé, funcionará en el futuro, a lo mejor sí, que la metformina es el fármaco y a lo mejor en 10 años me dices, ¿ves? La metformina funcionaba, bueno, pero en el 2024 no lo sabíamos, o sea, no me iba a tomar metformina ahora si no lo sé, porque necesito 10 años más de experimentos para saberlo, entonces, que haya clínicas anti-envejecimiento que te estén dando cosas ahí para frenar el envejecimiento, bueno, yo lo encuentro un poco éticamente dudoso, porque esta gente en teoría saben la ciencia, lo que se ha publicado, lo que se ha publicado, saben que no hay ensayos clínicos en humanos, porque los experimentos en humanos son muy difíciles de hacer en envejecimiento, ¿cómo diseñas tú un estudio para saber si un fármaco funciona o no funciona con envejecimiento? Primero, hay que encontrar, tendría que ser un estudio de 60 años, que pudieras ir siguiendo a una persona 60 años, esto ya es físicamente imposible, segunda, tendrías que dar un fármaco a una persona sana, esto éticamente es casi imposible, o sea, tú das un fármaco a una persona que esté enferma, para que se hagas haciendo un experimento en esa persona, ¿cómo vas a hacer un experimento en una persona que no tiene nada? Éticamente es muy difícil, entonces, hacer ensayos de fármacos anti-envejecimiento es un dolor, de hecho, la metformina es el primero en el cual se está casi consiguiendo, parece que la FDA americana apruebe un experimento de un ensayo clínico con metformina, pero con unas condiciones muy limitadas, claro, entonces, por eso vamos tan lentos, y eso, de eso, hacer una, bueno, empezar a recetar metformina a la gente, bueno, claro, hay clínicas que hacen estas cosas, yo les digo, en principio, de buena fe, tienen sus estudios científicos detrás, pero bueno, hay que encontrar la manera de asegurarnos de que no estamos haciendo nada mal y que realmente esto funciona, porque no sabemos tanto sobre envejecimiento, sabemos mucho, pero no sabemos tanto como para empezar a repartir pastillitas así con alegría, claro, y en ese sentido, también nuestra generación, a lo mejor es más difícil, pero una generación de nuestros hijos, ¿cuánto tiempo pueden llegar a vivir? Porque ahora pensamos en que alguien que vive en Occidente, pues, que llegue a los 80 años es una realidad, que llegue a los 100, pues es, mucha gente llega, que llegue a alguien a los 120 años, yo creo que sí, lo iremos viendo, por ejemplo, centenarios, yo cuando era pequeño, centenario, oye, ya sabía uno, había un centenario, ahora centenarios hay, en cada pueblo hay un montón, a ver, no es que sea frecuente, pero no es raro, ya no es raro, ya no es extraño, en 50 años, bueno, va a haber muchos más, muchos más centenarios, seguro, entonces, ¿cuál será el límite? ¿cuánto veremos? ¿cuánto subirá la esperanza de vida? ya lo veremos, yo creo que seguirá subiendo, digamos, más de un siglo, con la esperanza de vida subiendo poco a poco, iremos viendo, yo creo, un cambio, hacia esta, cada vez una población más centenaria, con los problemas asociados que implica, claro, porque tú sí llegas a centenarios, lo que decíamos, buena salud, vale, pero llegarás, de los 80 a los 100, a lo mejor estarás, hecho polvo, en una silla de ruedas, entonces, tampoco vale la pena, o sea, no es vivir hasta los 100, porque sí, lo que estamos viendo ahora, por lo menos los que llegan a 100, son los que llegan mejor a 100, o sea, normalmente si llegas a 100, ciento y tanto, es que llegas bien, porque si no, te has quedado por el camino, ¿no? Oye, y tú, siendo una persona que ha vivido en muchos países, que tiene una visión también, muy global en este sentido, ¿crees que se vive mejor, o tenemos unos hábitos, también buscamos más respuestas en este sentido, en España, en Estados Unidos, en UK, y es lo mismo, ¿cómo lo ves a nivel global? culturalmente es muy diferente, yo creo, porque, por ejemplo, viviendo en Nueva York, ahí solo se empieza a trabajar, o sea, Nueva York es una ciudad para jóvenes, o sea, vas ahí con 20, 30 años, para hacer 10 años muy intensos, y después ir a otra parte, o sea, casi no hay. ¿Fue tu caso? Fue un poco mi caso, sí, porque estuve ahí de los 28, a los 38, a los 38, básicamente, 10 años, y estuvo muy bien, pero cuando ya estaba pensando en tener una familia, o hacer algo, yo pensé, vivir en Nueva York no es una ciudad para tener hijos, es muy incómoda en ese sentido, entonces, ahí, es una política muy de, trabajar muy intensamente, y divertirte mucho, o sea, básicamente, vas a estar trabajando de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y después te vas de fiesta hasta las, hasta las, estás ahí a todas, ¿no? Eso es bueno para la salud. No, por eso te digo, solo se puede hacer durante un tiempo, porque después ya no puedes, pero durante ese tiempo, si lo aprovechas bien, ahí te puedes hacer una base, en ciencia, por ejemplo, pues unos conocimientos, una serie de cosas importantes, una carrera que te puedes labrar un poco. Y económicamente también. Y económicamente también, puedes hacer una serie de cosas interesantes. Después, por ejemplo, yo creo que, claro, en el Mediterráneo tenemos una cultura diferente en el sentido de apreciar un poco más la vivir bien, que esto a veces va en detrimento de ser productivos. Pero bueno, no todo es ser productivo en la vida, ¿no? También hay que disfrutar un poco de la vida. Entonces, en Mediterráneo, en general, pues, pesa mucho también esta parte más personal de vamos a vivir, vamos a disfrutar un poco la vida. Que esto no, no lo estoy diciendo negativamente, al contrario, lo veo como una cosa muy positiva, que en, por ejemplo, en las zonas como Nueva York, Los Ángeles o así, esto... Incluso también la cultura glosajona, ¿no? Sí, es muy así. Después, en Inglaterra quizás un punto medio, porque no es tan hedonista, digamos, del sur de Europa, pero tampoco es tan loca como la costa este americana. Y entonces, es un país mucho más trabajador, mucho más disciplinado, pero que también entiende un poco más este lado más personal, Hemos hablado mucho del cuerpo, pero la mente también nos hace vivir más. Sí, Por eso creo que esto que decíamos, ¿no? De vivir la vida es muy importante. Y uno de los factores que, cuando decías, ¿qué factores son comunes en la gente que vive 100 años? Pues uno de los factores que no hemos dicho... Es ser feliz, ¿no? Es ser feliz, es tener un entorno social vivo y activo. O sea, si tú a los viejos los empujas y los sacas de la sociedad, se van a morir rápidamente. Porque no se sienten útiles, no se sienten activos, no se sienten parte de nada. Entonces, mantener una mente activa es uno de los factores. Esto viene a colación de lo que estamos hablando, ¿no? Pero en el podcast hemos hablado muchas veces, ¿no? De una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor, ¿no? Totalmente. Como un paradigma de decir, bueno, pues tu vida, si estás en forma, tienes la mente calmada y tienes relaciones sociales, ¿no? Pues... Y no hay que menospreciarlo y esto es un poco de pseudociencia o es un poco de... Sí, sí, de crecimiento personal. De crecimiento personal y sí, autoayuda, ¿no? O sea, tener un entorno social rico es fundamental porque los humanos somos animales sociales, básicamente. Entonces, perder este soporte social tiene un efecto biológico, o sea, psicológico y biológico. Pero tendemos a separar mente y cuerpo cuando no es cierto. O sea, la mente es parte del cuerpo, el cuerpo y la mente van unidas. Entonces, si la mente no está bien, el cuerpo no está bien. Si el cuerpo no está bien, la mente no está bien. Entonces, hay que trabajar a los dos niveles. Tú puedes tener el mejor cuerpo del mundo pero si la mente no está cuidada, la gente no tiene el estímulo y el soporte adecuado, no te va a servir, no te vas a ir a ningún sitio, ¿no? Por tanto, hay que trabajar y eso es uno de los retos que tenemos pendientes en las sociedades cada vez más envejecidas. Hay que trabajar mucho para generar entornos en los cuales la gente mayor se sienta útil, se siente activa y pueda participar aún de la sociedad, ¿no? Y esto, claro, si antes te jubilabas a los 65 porque la experiencia de vida eran los 70, vale, cinco años de ir tirando, ¿no? Pero ahora no, nos jubilamos a los 65 y nos morimos a los 90, ¿no? ¿Y qué haces estos 15, 20 años que te quedan de ida? Pues hay que, no puedes estar viendo la televisión todo el día, ¿no? Y cómo generamos una sociedad que reabsorba o no expulse por lo menos toda esta población de la tercera edad que todos queremos llegar a viejos pero después no sabemos qué hacer con los viejos. Claro, esto es una paradoja absurda, ¿no? Exactamente. Antes que buscar la píldora ante envejecimiento hay que buscar la solución social al envejecimiento que hacemos con las personas mayores. Oye, y socialmente también ¿qué opinas de todos estos mensajes muchas veces difundidos por las redes sociales, por gente, sin ningún tipo de base científica pero que apelan mucho a la salud, ¿no? a, no sé, hablo, yo que sé, lo primero que me he en la cabeza, exposición al frío, dieta de restricción calórica, de no sé qué. ¿Cómo lo ves tú como científico? No, es un poco la extensión de lo que decíamos antes, de las clínicas de envejecimiento, los tratamientos de envejecimiento, después hay todo el camino paralelo por internet, lo que sea, que también al final son gurús que venden su libro también, ¿no? un poco y que, bueno, una vez más se basan en principios científicos porque sí, la restricción calórica funciona muy bien en animales pero en humanos no tenemos ni idea porque no sé, por lo que decíamos antes porque no es fácil probar una restricción calórica en humanos, yo en ratones puedo hacerles comer lo que yo quiero, yo si les pongo la dieta sé que este ratón come tantas calorías al día, en humanos no. ¿Y en ratones funciona? Sí, en ratones funciona muy bien, sí, sí, en la restricción calórica pero claro, estamos hablando de una restricción calórica que es reducir las calorías a un nivel casi de desnutrición entonces hay que hacerlo de una manera muy controlada porque te puedes pasar por el otro lado y desconectar y esto tiene un precio por ejemplo, la restricción calórica alarga la vida pero frena la reproducción todo el factor de toda la parte del organismo dedicada a la reproducción es como que se cierra entonces, bueno, estamos pagando porque el organismo para que te vas a reproducir si estás intentando necesita vivir no vamos a reproducirte vamos a darle más madera a lo otro claro, porque esto viene de un mecanismo biológico evolutivamente que tienen casi todos los animales que es cuando hay un problema pues de hambre o lo que sea que no hay recursos en el entorno pues el cuerpo entra en un sistema de mantenimiento de mínimos para intentar superar esta fase de vacas delgadas digamos para después poder seguir no te vas a poder reproducir entonces porque no habrá comida para las crías por tanto la reproducción toda energía redirigida a otras cosas y a mínimos para sobrevivir claro, esto no si miras a uno de estos gurús por ejemplo que decía estoy haciendo restricción calórica tal y cual y después al cabo de una vez me decían ostras que me he quedado sin músculo claro sin músculo porque para qué para qué vas a tener los músculos en ese modo de supervivencia o sea, estás activando mecanismos de supervivencia en tu cuerpo el músculo no lo necesitas pero el músculo consume una cantidad increíble de energía y nos gusta estar musculados porque mira estoy guapo y tal pero esto el cuerpo en ese momento no te sirve para nada por tanto fuera músculo y cuál es el protocolo que sigues tú por ejemplo para vivir bien para vivir mejor yo intento y lo tendría que hacer más porque me gustaría hacerlo aún más pero intento si comer de forma variada y equilibrada eso sí hago ejercicio intento hacerlo esto tema por ejemplo restricción calórica yo empecé empecé a probar el intermittent fasting el ayuno intermitente porque estamos haciendo un estudio en mujeres para ver si el ayuno intermitente puede ayudar durante la menopausia que es un momento en el que el envejecimiento acelera entonces dije bueno si lo estamos haciendo en mujeres yo no puedo pedir a alguien que pase esto sin saber qué es y empecé a hacerlo y me di cuenta de que me sentía mejor no desayunando pero no para no para no envejecer sino que mi cuerpo ya fisiológicamente y cuando pensaba claro es que ya no estoy desayunando mucho yo normalmente comía un yogur y ya está no comía mucho y esto me hizo pensar también reflexionar que tenemos damos estas grandes opiniones grandes máximas es decir bueno hay que desayunar fuerte comer menos hay que comer cinco veces al día bueno esto esto no funciona así funciona para algunos pero el metabolismo de los humanos no es calado con el mismo patrón cada uno tiene su metabolismo entonces hay que diseñar un metabolismo para cada uno y cada uno lo que tiene que hacer es escucharse su cuerpo yo por ejemplo desayunar mucho me sienta fatal pues si desayuno mucho me tengo que ir a dormir porque el día no hago nada nada bueno en toda la mañana no estás enfocado no tienes calidad mental en cambio tener un cuerpo con el mínimo de calorías para pasar la mañana me funciona bien porque estoy más agudo esto cuando le dices a otra persona se muere si no desayuna por tanto estas normas universales son absurdas entonces yo acabado haciendo o casi ni desayuno por accidente porque he descubierto que me sienta mejor a nivel de metabolismo de que mi cuerpo reacciona mejor lo recomendaría a todo el mundo no ni mucho menos pruébalo te funciona vale pero no pienses esto como un mecanismo cuanto envejecimiento piensa como algo que si puede ser que te funcione mejor o no al revés que quizás tú eres de los que tienes que comer mucho por la mañana porque si no no duras durante el día y dos cosas muy españolas también y muy universales dormir exposición solar ¿cómo lo ves eso? exposición solar básica porque la vitamina D está muy baja incluso en países mediterráneos donde en teoría tenemos sol de sobras como pasamos el día trabajando encerrados ahí baja los niveles de vitamina D en el Reino Unido lo que pasa es que los que tenemos piel más mediterránea o piel más oscura absorbemos menos vitamina D y enseguida tenemos déficit y yo tomo pastillas de vitamina D porque me detectaron déficit y esto sí que es un problema porque te da dolores articulares incluso el cáncer está relacionado con niveles bajos de vitamina D por lo tanto hay que vigilarlo hay incluso de hecho muchos déficits de vitamina D encubiertos hay artículos de nuestra universidad demostrando que hay en este país en teoría donde hay sol de sobras hay déficits de vitamina D y esto sí que es un peligro o sea tomar vitaminas cuando estás bien no porque si tienes suficiente nivel de vitamina D si te tomas más no vas a estar mejor lo típico cuando tomas vitamina C la vitamina C necesitas X si te tomas dos veces pues el resto lo eliminas y ya está no se ve para nada entonces pero si estás menos de lo que tienes que con vitamina D pasa más de lo normal pues esto hay que hacerlo por eso sí que es importante el sol es importante son temas que hay que vigilar porque no estamos tan protegidos como nos pensamos por solo el hecho de vivir aquí y dormir y dormir esto también funciona creo yo depende del metabolismo y de los genes y del biorritmo de cada uno hay gente que le haces hacer la siesta a mediodía y lo matas porque después está dos horas que no se sitúa en cambio estas power naps que dicen de hacer una siesta pequeñita de media hora incluso diez minutos o lo que sea hay mucha gente que le sienta muy bien yo la recomendaría a cada uno que escuche su cuerpo si tú te comes y después estás una hora que tu mente no funciona pues a lo mejor prueba de hacer una siesta pues trabajas más por la tarde o sea estamos en el mismo problema de diseñar normas universales cuando todos somos muy diferentes claro hacer como verdades universales pontificar cosas en medicina en biología esto no puede ser no puede ser Salvador es un placer hablar contigo porque creo que das muchas respuestas también lo explicas de una forma muy llana y muy planera que se dice aquí y yo creo que son muchas preguntas las que tiene todo el mundo que la ciencia entiendo que tiene que resolver pero como tú has dicho también lleva su tiempo y tenemos que pasar por un proceso viviremos muchas respuestas antes de llegar a viejos seguro seguro y espero que sí espero poder participar en alguna de ellas seguro Salvador muchas gracias por cierto mañana San Jordi tú tienes también un libro ¿cómo se llama el libro? para la gente que pueda que quiera investir un poco más el secreto de la vida eterna el título es provocador porque hago spoiler de que el secreto de la vida eterna no lo tenemos pero en el libro explicamos lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el secreto de la vida eterna de la forma más divulgativa más fácil de entender para todo el mundo que le interese el tema de envejecimiento el tema de de por qué envejecemos y si podemos hacer algo para evitarlo que es un buen libro ha funcionado bien hasta ahora se vende bien y que para un libro de divulgación en este país ya es raro y creo que por lo menos más que se venda lo que me interesa es hacer un poco de difusión y tú eres coautor coautor con Manel Estellé otro gran científico del envejecimiento y de la epigenómica que bueno aprovechando que sabemos de este tema vamos a explicarlo a la gente un placer Salvador igualmente muchas gracias y hagamos la la segunda parte cuando tengamos una buena noticia que dar gracias por venir a vosotros